¡Móvenes! ¡Vámonos con una salsa! Nosotros venimos desde Ciudad Neza a trabajar todos los ritmos en este programa Salsa, Cumbia, Guaracha Toda la gente que hoy está bailando con nosotros Vamos a dedicarles a una versión que estamos trabajando por parte de Sensación Caney La grabación de No le pegues a la negra Ritmo de la salsa de lo que estamos proyectando fuertemente por parte de la Padrino María ¡En ese lugar! Vamos a bailar todo el mundo No se vale quedar separado en este programa ¡Todo mundo! ¡Vamos a bailar! ¡Y dice! ¡No le pegues a la negra! ¡Dice! ¡Dice! ¡Vamos agarrando pareja a todo mundo! ¡Se lo vamos a dedicar a los candidatos del PAN que hoy está bailando con nosotros en este programa ¡No le pegues a la negra! ¡Todo mundo a bailar! ¡Clásicos de clásicos! ¡Pansa! ¿Qué quedó? ¡Incén! ¡Ajá! ¡Oye como dicen! ¡Esa noche para los chicos! ¡Valente! ¡Uno con un tepe! ¡Esa noche para el jefe de jefes! ¡Vámonos! ¡Aquí comienza la historia! ¡Aquí comienza la historia! ¡En los años 1600! ¡Salsa! ¿Qué cosa? ¡Cuándo el padrino se hizo cien canel! ¡Se abren las ruedas! ¡La calle de Cartagena! ¡Oye como dicen! ¡Sabrosos! ¡Aquella historia vivimos! ¡Todos mis hijas de los Electro Boys! ¡Ajá! ¡Aquí! ¡Llegaron esos negreros! ¡Africanos en cadena! ¡Besaban mi tierra! ¡Esclavitud perpetua! ¡Vámonos dice! ¡Vámonos! ¡Esclavitud perpetua! ¡Esa noche para sonido fantástico! ¡Esclavitud perpetua! ¡Esclavitud perpetua! ¡Samba para sensación canel! ¡Banolo Roque! ¡Para seguir! ¡Todos los Electro Boys! ¡Ajá! ¡Toda mi gente desde aquí! ¡Sabrosos! ¡Elmo 5-4 siempre es la Padrina María! ¡La Padrina María! ¡Oye como dicen! ¡Sí! ¡Samba para el Chacal! ¡Toda mi gente desde Peñón de los Baños! ¡Un matrimonio africano! ¡Ándale Chacal! ¡Sabroso! ¡El clavo de un español! ¡Radamix! ¡Él le daba muy maltrato! ¡Sabroso! ¡Y a su negra le pegó! ¡Y de allí se reveló el negro bobón! ¡Como venganza por su amor! ¡Y aún se escucha en la verja! ¡No le pegue a mi negra! ¡Cómo se llama la socha! ¡Qué te! ¡No le pegue a la negra! ¡Otra vez! ¡Adiós! ¡No le pegue a la... ¿Cómo se llama? ¡Un ye-men no le pegue a la negra! ¡Un ye-men no le pegue a la negra! ¡Un ye-men no le pegue a la negra! ¡No le pegue a la negra! ¡Sabroso! ¡Esta noche la ingeniera Bel Reyes! ¡Un ye-men no le pegue a la negra! ¡No le pegue a la negra! ¡Ajó! ¡Ajó! ¡Toda la banda de Cuba por siempre! ¡Oye como dicen! ¡Sabor! ¡No le pegue a la negra! ¡No le pegue a la negra! ¡Iniciamos todo listo! ¡Sensación, cané! ¡Todos los más agüemos que de ganas! ¡No le pegue a la negra! ¡Es más grande del alma negra! ¡No le pegue a la negra! ¡Esa noche nos acompaña, cariño! ¡Vámonos! ¡No le pegue a la negra! ¡Llegó la pandora chacalosa! ¡No le pegue a la negra! ¡Toda la panilla, caberrillo! ¡Ajó! ¡Oye como dicen! ¡No le pegue a la negra! ¡Sabor! ¡Oye como dicen! ¡Ahí vienen los simales! ¡Ahí viene ese piano! ¡Ahora en las seclas! ¡Cómo dicen! ¡Llegó el Chambelé! ¡Salsa Latina! ¡El San Mandela! ¡Una Floreza! ¡Vámonos! ¡A Culco, Puebla! ¡El Bos 43! ¡Los Pequeños Kiss! ¡Pagos 3-3! ¡Todos los morros de Scans! ¡Norte 45 con rojos! ¡Toda la gente corazón sonero! ¡Hoy nos acompañan! ¡Sí señor! ¡Buenas noches! ¡Ese piano para la organización Salsalem! ¡Vámonos! ¡No le pegues a la negra! ¡Llegó el Scrapy! ¡Vámonos! ¡No le pegues a la negra! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Salao para el Tigre, el Momia! ¡El famoso fastidioso! ¡Toda mi gente con un teplén! ¡Vámonos! ¡Para Juan Antonio! ¡El Irma! ¡No le mandamos un saludo! ¡Oye, qué bonito el piano! ¡Sonido! ¡Ey, padrino! ¡Sensación que rey! ¡Ajá! ¡No le pegues a la negra! ¡Iniciamos! ¡Ojo, primera vez en Querétaro! ¡El sonido que rompe las reglas! ¡Adiós! ¡Sabroso! ¡Pega los vuelos! ¡Pega los vuelos! ¡Salsa! ¡No le pegues a la negra! ¡Pega los chivalitos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La madrino manía! ¡No le pegues a la negra! ¡Todos los electroboys! ¡Inalcanzables solideros! ¡Ceci la güera! ¡Fato Sanidero! ¡Niño Sepa! ¡Chava Mix! ¡Dragones Plus! ¡Neri DC! ¡Los Misterio! ¡Los Guerreros de la Cumbia! ¡Vámonos! ¡Oye como dice! ¡Pega los vuelos! ¡Rompe el timbalito! ¡Sí señor! ¡Cierre puertas y ventanas! ¡Los pequeños fantasmas! ¡A checarse a sus carnalas! ¡Para publicidad en desbarrios! ¡Por Isla Huaca! ¡Para Isla Huaca! ¡Ajá! ¡No le pegue a la negra! ¡Yo puedo ir con mi negra a gozar! ¡No le pegue a la negra! ¡Porque el alma se me revienta! ¡No le pegue a la negra! ¡Se va! ¡No le pegue a la negra! 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 No, 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 que no le pegue a la negra Porque el negro sí se revela No le pegue a la negra Ya se va Acábala No le pegue a la negra Ya se va Sensación Caney En una noche de ferias Bailando estaba con ella La luna estaba con ella La pared no manía El cielo lleno de estrellas Felices son los recuerdos Que no puedo olvidar Que no puedo olvidar Que no puedo olvidar Que no puedo olvidar Bueno pues jóvenes, antes de que se nos olvide queremos invitarlos Porque tenemos el aniversario de Sensación Caney Eso será el próximo viernes 29 de mayo Allá estaremos en el Palacio de los Deportes Ya los boletos están a la venta a través de Ticketmaster Allá nos vemos en el Palacio de los Deportes Festejando 24 años de sonido Sensación Caney Donde tendremos la presencia de Ramón Rojo Villa Sonido La Changa Pedro Perea Sonido La Conga Raúl López Orodámico Don Pedro Pérez Supertengue Que por cierto hoy está con nosotros La música de Mayil Inárez y Boné El regreso de Jorge Frausto Sonido Candela La música de nuestros hermanos González Sonido Pancho Y por supuesto El guillo de la calle Sonido Serar Eso será viernes 29 de mayo en el Palacio de los Deportes Apúntenos en su agenda porque ya casi los boletos se acaban Allá nos vemos Saúl para los pequeños sonideros Los inalcanzables sonideros Mis llegados Los electrobots que hoy están presentes con nosotros Los pequeños Kiss Escandalosos Los bajos de la 33 Para el famoso Inalcanzable Pongueto Y el famoso Cocas Que está con nosotros Los niños genios La gente que le gusta Pues los activos huepa Que está con nosotros Saúl para El sonido Galaxia Hasta San Pedro Culco Que está con nosotros Le mandamos un gran saludo En este programa La gente que ya está con nosotros Para Las amistades sonideras Los niños genios Pitumos locos Para Pues toda la gente Que nos están acompañando Las gitanitas sonideras Toda la banda padrinomaníaca De Hueso Colorado En ese programa ¡Jóvenes!